Ahora sí, jóvenes estamos en la hora, entonces vamos a continuar con la segunda parte de esta presentación donde vamos nuevamente a retomar algunos conceptos en torno a lo que ya describimos con nuestra diagramación y vamos a incluir aspectos ya más descriptivos también propios del tejido cartilaginoso que lo habíamos dejado para esta segunda parte también. Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o un comentario que quisieran hacernos saber. El osteoblasto inactivo recibe un nombre en particular. El osteoblasto ¿cómo? El osteoblasto inactivo. Sí, célula de revestimiento, así nada más, célula de revestimiento. Vamos entonces ahora con la presentación. Y aquí nuevamente tengo yo que citarles la película Matrix. Yo creo que cuando uno entiende la histología pasa esto. Uno cuando ve una mucosa ve queratinocitos, tratocorneo, tejido conectivo. Cuando uno ve inflamación, reconoce la vasodilatación, todo el proceso vascular que acompaña ese proceso. Y esa misma situación es lo que ocurre cuando vemos un hueso. Ustedes que están estudiando tejido óseo, estructuras, ¿cierto? De lo que implica el macroscópico del tejido óseo. Eso mismo tiene que pasarlo a ustedes. Ver esta... Tiene que sucederle, reconocer las células, la matriz calcificada, dónde pasó el periósteo, dónde se integran todas las cosas. Ahora bien, esta escena cada vez tiene menos valor porque cada vez más viaja esta escena. Estamos hablando del año 90 y tanto. Entonces, sin embargo, el concepto, si me ayudan con ese viaje a la historia del cine, y evoca en este momento, es básicamente lo que debería suceder. En esta escena el protagonista entiende todo lo que le pasa, ve los códigos, ve los flujos de la información. Eso mismo tiene que pasar a ustedes cuando estén estudiando ya su occipital, su temporal, su esfenoide, y después lo que hacen las propias estructuras de la cara y la boca. Así que, eso para que lo tengamos nuevamente presente. Un poco marcándonos siempre en el contexto en el cual estamos nosotros, estamos hablando de tejido conectivo, ¿cierto? Ya empezamos a hablar de tejido conectivo la vez pasada, y hoy estamos haciendo ciertas precisiones en cuanto a lo que implica el tejido de sostén. Esto es el tejido conectivo que es el tejido óseo y el tejido cartilaginoso probablemente tal. Entonces, esto es lo que estamos nosotros viendo y reconociendo. Nuevamente, el tejido conectivo, hemos pasado por toda esta estructura, vamos a esta altura, vimos los primeros elementos del tejido conectivo, denso y regular, regular, laxo, veíamos la relevancia del colágeno en aquellos momentos, pero acá, en el tejido óseo, veíamos que se formaba más colágeno, nuevamente colágeno tipo 1, pero se mineralizaba, y eso es, digamos, lo que le daba la característica a este tejido. Nuevamente, rescatar el concepto de que siempre es un conjunto de células y un conjunto de fibras y sustancias fundamentales. En el caso del tejido óseo, no vemos sustancias fundamentales y lo que hay eventualmente contribuye a mineralizar el componente fibrilar. Entonces, eso es relevante que lo tengamos presente. Nosotros hablamos de fibras, pero cuando hablamos de colágeno, estamos hablando de fibras. Cuando hablamos de fibras elásticas, seguimos hablando de fibras, y eso, digamos, es algo que uno tiene que ir interiorizando conceptualmente de manera sistemática. Y acá nuevamente tenemos una recreación. En este esquema, podemos de algún modo reconocer lo que nosotros deberíamos ver en el tejido óseo compacto, ¿cierto? Tejido óseo compacto o el sustravecular. Aquí tenemos el espacio del canal medular, donde se encuentra tejido hematopoyético, y aquí tenemos, entre el espacio que deja el hueso travecular, también vamos a encontrar tejido hematopoyético. Ambas estructuras tienen una función. El tejido compacto es de alta resistencia, y el tejido travecular le da flexibilidad a toda la estructura. Entonces, todo esto también está dado por lo que implica formas de distribución de fuerzas, que también es algo que ocurre con la disposición que tiene el hueso travecular, y nos permite que al final podamos cumplir con nuestras funciones propias del sistema locomotor. Acá vemos una envoltura de esta articulación sinovial. Nosotros acá en esta articulación sinovial, vemos también un recubrimiento de cartílago, cartílago articular, y una envoltura también que es la cápsula puramente tal. Y esta cápsula corresponde a tejido conectivo denso regular. Entonces, nuevamente aparece el concepto, tejido conectivo denso regular. Pregunta, jóvenes. Esta parte de tejido conectivo denso regular, ¿con qué se continúa en la superficie del tejido óseo? ¿Con qué tejido se continúa? Bueno, cuando hago una pregunta la idea es que respondan, o que se equivoquen, pero digan algo. ¿Con qué se continúa este tejido conectivo denso regular? ¿Con qué parte del periósteo? ¿El periósteo celular o el periósteo fibroso? La parte fibrosa. La parte fibrosa. La parte fibrosa. Entonces se dan cuenta que estas estructuras anatómicas, si bien hablamos de un periósteo por un lado y hablamos de una cápsula por otro lado, en realidad estamos hablando de una continuidad del tejido, que eso también es importante que ustedes empiecen a verlo. En realidad, esta estructura, macroscópicamente, que nosotros le decimos cápsula, es tejido conectivo denso regular. Es decir, fibras colágenas dispuestas alineadamente con fibro lasto. Pero se va a continuar en la superficie del tejido óseo con otra forma, otra disposición del tejido conectivo denso regular que lo encontraremos en el periósteo fibroso. Entonces todo esto es un continuo. Y esta condición de continuidad es lo que deberíamos nosotros tener permanentemente presente, porque nos va a permitir ir visibilizando mejor los aspectos de la histología. Entonces, después vamos a ver que esto se va a continuar después con una inserción muscular. ¿Y la inserción muscular qué es? ¿Qué es el tendón? Tejido conectivo denso regular. Y después van a volver al músculo con otra variante de tejido conectivo y entonces nos van a dar cuenta que está todo comunicado y todo un tránsito de uno a otro. Y no es que estemos insertando piezas de un lego donde tenemos una estructura de una forma y otra estructura de otra forma. No, hay un continuo, hay una estructura que nos aúna todo esto y es el tejido conectivo. ¿Ya? Eso un poco para tener presente en lo que es la comprensión de este tipo de elementos. Acá tenemos entonces la inserción, el músculo, lo que recién les decía, y estas áreas tabicadas corresponden también a componentes de tejido conectivo, variantes de tejido conectivo. Y el músculo en sí está envuelto en una estructura que también es tejido conectivo para después transformarse en un tendón que va a llegar a una cápsula, a una superficie, va a llegar a un periósteo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tener presente este tipo de ejercicios de interpretación ya desde temprano. Bueno, aquí tenemos un esquema que nos recuerda donde tenemos presente el esqueleto. Aquí tenemos el esqueleto axial que protege principalmente vísceras importantes, cerebro, tejido nervioso, y lo que corresponde al tejido óseo apendicular o esqueleto apendicular. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza principalmente a las extremidades? Pero, en realidad, es una forma de cómo llamarlos, pero en todos vamos a encontrar los mismos elementos tisulares que hemos estado describiendo. Acá tenemos cómo participa el tejido cartilaginoso en la articulación anterior de la costilla al esternón. Entonces, aquí vamos a encontrar tejido cartilaginoso en la estructura de la propia caja doráxica. Y aquí también, en celeste, aparece señalado el disco intervertebral que también tiene en su composición un tipo de cartílago que más adelante lo vamos a describir. Aquí tenemos, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Es relevante que cuando ustedes estén estudiando el tejido duro, ese tejido duro, usted ya tiene que pensar en vestirlo. Tiene que pensar que por cada rugosidad hay una inserción muscular, en cada apófisis hay una inserción muscular y tienen que hacer el ejercicio de qué músculo llega, qué forma tiene, porque después todo va a ser más fácil de entender. Se dan cuenta que un músculo está en el occipital, está en el temporal y después llega a insertarse en la mandíbula. ¿Cómo un músculo va a tener toda esa distribución? Bueno, visibilízalo, dibújalo, piénsalo y date cuenta que si lo pensamos así vestido, un hueso vestido, nos vamos a dar cuenta que la anatomía tiene una lógica y que en ese aspecto es relevante empezar ya a entenderlo así. Esto mismo es lo que nosotros extrapolamos en los conceptos de histología. Nosotros no hemos visto solamente la composición, sino que también estamos viendo de dónde lo vamos a encontrar, qué características va a tener y cómo se va a distribuir. Acá en este esquema nos damos cuenta que como sobre una estructura ósea tenemos músculos de diferentes formas, ¿cierto? Estructuras nerviosas, glándula salival, y todos estos aspectos, por si acaso, todos los vamos a dominar. En su minuto va a llegar el tiempo en el cual todos lo van a reconocer y va a ser muy fácil poder identificarlo. Claro, estamos partiendo. Entonces hay un grado de dificultad un poco mayor, pero créanme que todo esto lo van a entender muy bien. Y aquí tenemos nuevamente la distribución. Aquí un poco la pregunta que me hacían hace un rato. ¿Cómo se ve lo que hemos hablado de tejido óseo en el cráneo? Bueno, solamente te voy a compartir esta apófisis que está seccionada. Y vemos ahí en lo que sería ese blanco más intenso, lo que equivalente al tejido óseo compacto. Y eso que está ahí como en marrón más oscuro, correspondería al hueso trabecular. Si lo miramos acá, exactamente lo mismo. Hueso compacto y hueso trabecular. Si lo miramos acá en esta sección del hueso de la mandíbula, tejido óseo compacto y hueso trabecular. Nuevamente, tejido óseo compacto es un término que se ocupa ampliamente en histología, pero en conceptos clínicos generalmente se le dice hueso cortical. Y al hueso trabecular le dicen hueso esponjoso. Son sinónimos para aludir a los mismos aspectos que estamos nosotros describiendo. Entonces, ahora vamos a revisar algunos aspectos referentes al tejido óseo. Aquí tenemos una representación del tejido óseo en la misma articulación diente-hueso-hueso-hueso. Esto corresponde a un diente, muy básico el esquema, muy básico. Ligamento periodontal, básico. Y un tejido óseo, básico. Pero acá no hay detalle del periósteo, no hay detalle de la osteona, no hay detalle de las características de hueso trabecular, ni menos del tejido hematopoyótico que se dispone entre eso. Entonces, debemos también de desarrollar las habilidades de criticar un esquema. Este es un buen esquema para describir aspectos arquitectónicos generales, pero no es un buen esquema histológico, tampoco era el objetivo, pero sí empezar a reconocer lo que implica para nuestro alcance del estudio en que estamos desarrollando. Nuevamente, hueso trabecular, el hueso compacto que aparece ahí señalado, y podemos hacer perfectamente bien la analogía con lo que podemos observar un hueso largo. El hueso compacto, por un lado, hueso trabecular, etc. Y el recubrimiento con cartíclado que vamos a encontrar en la superficie articular. Aquí tenemos la medula amarilla, que es lo que estamos viendo en este caso. Profe, ¿cuál sería el periósteo? El periósteo va a estar recubriendo esto, está por fuera. Si nosotros analizamos el propio concepto, el periósteo es periférico, entonces está recubriendo todo esto por fuera. En el esquema de acá, el periósteo va a estar acá. Y también va a estar acá. El endosteo lo vamos a encontrar tapizando el interior del espacio dejado por las traéculas. Y así entonces vamos a ir reconociendo cómo se va distribuyendo. Profe, el periósteo se puede inflamar. Sí, se puede inflamar. ¿Y por qué se puede inflamar? Sencillamente porque está vascularizado. Todo tejido que está vascularizado se puede inflamar. Existe lo que se llama la perióstitis. Y eso es un problema que vamos a encontrar. Hay procesos que derivan de la infección de los dientes que comprometen el periósteo. Entonces eso después lo vamos a ver en el próximo año. Pero sí, se puede inflamar. Aquí tenemos una grabación de un video muy antiguo que hicimos hace varios años, donde estamos mostrando una cirugía de implante. El procedimiento de implante es un procedimiento quirúrgico menor, ambulatorio, que muchos de ustedes van a desarrollar. Pero ¿qué es lo que queremos mostrar acá? En realidad que ha habido un desplazamiento de la mucosa, el epitelio, el conectivo subyacente, se desplazó el periósteo completamente para tener acceso al tejido óseo. Y debemos ser capaces de entender que cuando instalamos un implante, nosotros perforamos el hueso cortical al momento de instalar el implante, el implante llega a alojarse al hueso alveolar, perdón, al hueso trabecular. Pero para que podamos visibilizar eso, la única forma de entenderlo y la única forma de comprenderlo es teniendo conceptos básicos de histología. O sea, lo que estamos diciendo son cosas básicas. Básicas para el alcance de un profesional. Que nosotros somos profesionales del territorio bucal. Pero las cosas que estamos describiendo también lo vamos a poder extrapolar eventualmente a otras partes del cuerpo. Pero si después queremos hacer esto, si queremos hacer una acción de recuperación, un tratamiento periodontal, endodóntico, ortodónsico, quirúrgico, para todo ello es fundamental contar con estas herramientas conceptuales que nosotros estamos transmitiendo ya. Y ahí tenemos nuestro hueso alveolar, nuestro diente articulado y todo ello. Todo esto después, por si acaso, vamos a hacer... Todos ustedes van a hacer esquemas más bonitos que esto, se los aseguro. Así que no se compliquen. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio que fue parte de una prueba que hice la semana pasada a un estudiante de posgrado. Entonces, este curso es de endodoncia. Endodoncia trata el problema de la pulpa dentaria y a veces la pulpa se muere, se necrosa, se infecta y genera una reacción inflamatoria en torno al tejido perivical. Pero para poder entender esto, yo tengo que reconocer aspectos de la normalidad. Cómo se ve el tejido dentario normal, el ligamento periodontal, el hueso alveolar. Y se fijan, aquí hay elementos que ustedes ya pueden reconocer. Osteoblasto, cédula osteoprogenitora, osteoclasto. Podemos reconocer el tejido compacto, hueso trabecular. Se fijan, está bastante bien hecho esto y por eso lo traigo acá. Porque el posgraduado y el estudiante de pregrado debe mostrar dominio de estos conceptos. Y nuevamente, a mí me sirve mucho pedirles que dibujen. Así que si quieren entrenar estos conceptos, empiecen ya a dibujar. Sería mi consejo. Eso les ha permitido después tener mejor performance en lo que es la actividad de evaluación. Pero es muy buena dinámica para poder dar cuenta de que están entendiendo los diferentes fenómenos. Y aquí tenemos otra prueba de otro curso que también la tomé la semana pasada y que ahí los estudiantes de posgrado dibujaban acá todo esto. Pero no hay que ser estudiante de posgrado, es de posgrado. Esto es un requerimiento que yo pido en pregrado. Entonces, a los estudiantes de primer año esto es lo que yo les pido. Lo importante es que ya empecemos a visibilizar qué cosas comprendemos, qué cosas son las que estamos entendiendo, dónde vamos. En este momento vamos en esta fase. Después vamos a llegar al minuto en que vamos a entender el ligamento periodontal. Este ligamento periodontal está con hartos defectos, por si acaso. Y elementos del cemento. Pero por ahora empezar a visibilizar. Imagínense que cuando, ante una acción endodóntica, yo tengo que eliminar toda esta infección y tengo que posibilitar que esto cicatrice. Y muchas veces va a crear daño en el tejido. Entonces, uno para poder entender el proceso patológico debe de entender lo normal. La histología es parte de la normalidad. En este caso, el ejercicio está centrado porque estamos pidiendo que ortodoncistas deben de comprender qué es lo que está sucediendo en el ligamento periodontal y qué es lo que sucede cuando estamos ejerciendo fuerzas tensionales excesivas. Todos los que han ocupado ortodoncia saben que cuando te aprietan los fierros, los dientes te quedan adoloridos. Bueno, cuando hay dolor, significa que hay compresión del ligamento periodontal. Cuando hay compresión del ligamento periodontal, hay colapso vascular. Si hay colapso vascular, hay inflamación, hay necrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para entender todos esos conceptos, debemos nuevamente tener una clara comprensión de los aspectos propios de la histología. Piensa que Ricardo y yo, nosotros somos clínicos y somos generalmente, históricamente, siempre hemos hecho clases a cursos superiores, pero cuando me refiero de cuarto, quinto año, sexto año, pero venir a hablar de esto a nosotros nos apasiona, encontramos una gran motivación porque tenemos un entendimiento que nos permite después explicar las enfermedades y entender sus vías de solución. Entonces, la invitación es esa. Nunca desvincularse de estos conceptos y tenerlos permanentemente presentes, porque si lo tienes presente, después las enfermedades las vas a entender muy fácil, los tratamientos las vas a entender más fácil y vas a poder discutir mucho mejor con las nuevas intervenciones y las nuevas opciones de tratamiento que van a existir. Así que a persistir en eso, los estimados. En cuanto a la estructura microscópica del tejido óseo, acá tenemos un sistema de las osteonas que hemos descrito. Nosotros aquí tenemos una osteona en un corte y aquí da cuenta de esa estructura alargada. Las osteonas son como cilindros largos, ¿cierto? Que se distribuyen de manera concéntrica en torno a vasos sanguíneos. A la osteona también se le llama sistema de Havers y al conducto donde transitan los vasos sanguíneos se le llama el conducto osteonal o canal Haversiano. Entonces es una que viene del concepto de Havers que es la otra forma en la cual se le llama a la osteona. Entonces aquí tenemos la osteona, su conducto nutricio que también se le llama canal de Havers o canal osteonal. ¿Ya? Aquí transitan los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos transitan en el centro de la osteona. Pero también hay vasos sanguíneos que atraviesan de manera perpendicular al eje mayor de la osteona y eso se le llama el canal de Folkman que es como aparece acá descrito. Pero básicamente es exactamente la misma función. Es donde se distribuyen vasos sanguíneos. Recordemos que estos vasos tienen que permitir que los osteocitos sobrevían, tienen que nutrirlos, tienen que permitir que cumplen con su proceso metabólico. Y aquí tenemos cómo desde los vasos del periósteo van a tributar también a los vasos sanguíneos más centrales. Aquí son formas en las cuales esto está articulado. Este periósteo con altas limitaciones conceptuales. En este corte microscópico vemos la disposición de una osteona. Pero en estos cortes es muy difícil tratar de interpretar todo lo que hemos estado transmitiendo durante la mañana. Por eso nosotros preferimos por lejos que nuestra comprensión de la histología sea conceptual. Es decir, con lo que nosotros podemos transmitir a través de los dibujos vemos que el entendimiento de la histología se puede volver mucho más eficiente. Y por ello sostener ese tipo de herramientas para nuestro aprendizaje. No obstante igual tenemos que hacer el ejercicio de interpretación en corte microscópico. Aquí vemos la osteona y acá tendríamos que imaginarnos nuestras células alargadas tendríamos que imaginarnos que están con múltiples prolongaciones y que esas prolongaciones están haciendo contactos entre ellas para permitir la nutrición. Aquí tenemos que imaginarnos que hay un endosteo en un vaso sanguíneo y aquí está el canal de Folkman que está atravesando de manera perpendicular a la osteona. Aquí tenemos otra osteona otro vaso sanguíneo y este hueso que se encuentra ahí de manera intersticial. Ahí tenemos la osteona señalada en verde y como lo veríamos reflejado en el esquema. Los osteocitos presentes que ya los nombramos donde están presentes ¿cierto? el vaso sanguíneo la osteona que ya señalamos los canales de Folkman y el hueso intersticial o la minillar también que se le llama intersticial que estaría entre la osteona y que eso correspondería a las osteonas viejas esas osteonas que después hay que reabsorber. Al cuerpo le toma cerca de 7 años entre 5 o 7 años en cambiar todo el hueso. Cada 7 años nosotros tenemos un hueso nuevo absolutamente nuevo no hay ninguna osteona que supere ese tiempo. Entonces es relevante que tengamos presente de que esto es lo que va a estar regularmente ocurriendo. ¿Cómo ocurre todo ese proceso de reabsortivo producto del periósteo producto del endósteo y la alta actividad metabólica que tiene esta estructura? Aquí tenemos otro corte otras tensiones y con estas tensiones especiales se puede de algún modo visibilizar mejor los mismos elementos que hemos estado señalando los conductos la disposición concéntrica los osteocitos etcétera 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 es un hueso compacto y lo que me gusta a mí de este esquema es que nos muestra que el hueso trabecular es un continuo es solo una estructura única ¿se fijan? y que a través de esa estructura generan los espacios donde se van a disponer los elementos hematopoyéticos tejido graso que lo van a al cual le van a dar soporte y sustento. Aquí podemos reconocer también la presencia de la osteona el sistema de irrigación también un periósteo muy básico en su esquema pero de un punto de vista más global más genérico podemos por lo menos reconocer estos elementos ¿ya? Lo importante del hueso trabecular es que no forma sistema de Havers aun cuando se habla igual de una osteona trabecular como veremos más adelante la osteona trabecular son formas de discos planos hay una disposición laminillar también en torno a ellos y la fuente nutricia está presente principalmente por los elementos que vienen y están presentes en el endosteo a mí personalmente no me gusta el concepto de osteona trabecular porque es tan distinto a la osteona que en realidad es como hacer mucho acomodo y muchas correcciones para justificar el nombre de osteona trabecular a nosotros nos interesa que reconozcamos el concepto de osteona en el hueso compacto porque tiene todo el rigor estructural propio que la caracteriza este otro corte ¿cierto? donde vemos disposición de hueso trabecular hueso compacto hueso trabecular y el espacio que deja entre ellos que está ocupado por otro tipo de tejido la matriz ósea tiene un componente orgánico y un componente inorgánico el componente orgánico que nosotros partimos describiendo corresponde a colágeno tipo 1 y el hueso tiene cerca de un 80-90% su composición de colágeno tipo 1 entonces es importante que nosotros reconozcamos que lo que secreta el osteoblasto perdón el osteoblasto es colágeno tipo 1 también secreta glicosaminoglicanos también secreta glucoproteínas pero muchas de estas glucoproteínas lo que va a hacer es asegurar el anclaje de la fibra la compactación de la fibra y la mineralización de la misma entonces la forma en la cual se mineraliza es a través de cristales de hidroxiapatita que es lo que vemos acá fosfato cálcico en forma de hidroxiapatita ese es el cristal que termina precipitando y dándole la estructura dura probablemente tal al al hueso ¿ya? al tejido óseo el componente inorgánico corresponde al 65% del peso seco de de la estructura por eso es un importante fuente de reservorio de calcio fósforo principalmente también tiene otros iones como magnesio potasio sodio carbonato hidrato pero en mucho menor proporción lejos lo más importante es el componente de fósforo y calcio ¿ya? y se caracteriza principalmente porque le confiere las propiedades de dureza y fuerza al al hueso en sí el componente orgánico le da elasticidad ¿ya? si nosotros sacáramos el componente orgánico y no quedáramos solo con la motriz calcificada tendríamos un hueso frágil se quebraría fácilmente pero como tiene este componente proteico hace que sea más elástico y resistente si nosotros le quitamos el componente inorgánico el hueso sería como una muy elástico como una barra de elástico que se doblaría fácilmente entonces ambos elementos ambos componentes son importantes para entender las propiedades que tiene el tejido óseo en sí ¿ya? el componente inorgánico etcétera las células es lo que ya hemos estado hablando ¿cierto? por un lado aquí está el osteoblasto los canalículos del osteocito y el osteoclasto lo que no me gusta de este esquema es que los pone en caras contrapuestas cuando en realidad conviven y coexisten uno al lado del otro acá faltaron poner osteoclasto aquí faltaron poner osteoblasto células de revestimiento o sea como ven también yo les podría pasar este esquema y les digo mejorenlo para que tengamos la comprensión de crítica de los esquemas que estamos observando ¿por qué es importante esto? porque yo no sé de dónde sacaron ustedes un mastocito para dibujar en la sesión anterior que realmente no entendieron de qué se trataba el osteocito de hecho muchos aquellos que sacaron la nota máxima fue porque hicieron un osteocito en rigor pero se apoyaron para hacer un osteocito sin comprender las estructuras que tenían su borde periférico entonces eso después lo vamos a conversar pero nuevamente ¿qué les quiero decir? cuando se apoyan en otras imágenes tienen que reconocerlos tienen que reconocer bien qué es lo que están leyendo y a su vez ser capaces de criticarlo entonces en este esquema que estamos jugando como referencia no están ajenos a la crítica y por ende tenemos que ser capaces también de crear y entender las limitaciones que estamos viendo otra crítica por ejemplo este osteoclasto que no tiene sellado esa estructura que nosotros le hicimos tanto énfasis anteriormente entonces al final este es un esquema que puede prestar confusión si no lo sabemos leer pero si vemos el valor da cuenta de que hay células osteoblastos osteocitos incluidos y osteoclastos que son gigantes multinucleados con un importante componente enzimático ¿ya? nuevamente tenemos las células osteoprogenitoras células del osteoblasto que nosotros encontramos en el periodo osteocelular osteocitos que encontramos incluidos dentro de la matriz clasificada y células de revestimiento óseo que la encontramos también componente del periodo osteocelular al igual que el osteoclasto ¿ya? entonces la célula osteoprogenitora acá cuesta visibilizarla pero lo vamos a encontrar recubriendo los periosteos y el endosteo ¿ya? así que es importante que nosotros veamos eso y son los que van a dividirse y transformarse en osteoblasto concepto que ya presentamos anteriormente su forma es en uso yo he dicho que era más oval pero en realidad quedémonos con este concepto el núcleo oval y escaso citoplasma en realidad es una célula que tiene un fenotipo que está hecho para dividirse y el osteoblasto obviamente va a ser su forma diferenciada aquí tenemos el osteoblasto muy parecido a lo que dibuje a lo que trata de dibujar un citoplasma rico en retiro endoplasmático propio de una célula secretora y sabemos que lo que va a secretar el osteoblasto corresponde a la matriz orgánica y también los componentes enzimáticos que van a permitir después que esto se compacten y mineralice ¿ya? entonces eso es importante en su comprensión saber que su núcleo se va a ubicar en el sentido opuesto donde está secretando como todas células secretoras así que es importante ver esto una cosa también que es relevante que todo este concepto de revestimiento epiterial perdón revestimiento del periósteo celular hace que se parezca a un epitelio pero no es un epitelio ¿ya? son células de tejido conectivo ¿ya? y aquí tenemos el osteoblasto tapizando esta superficie aquí se habla de la línea de incrementales y que hablan y que se refiere a este concepto de aposición crecimiento por aposición ¿qué nos referimos con crecimiento por aposición? a crecer a poner capas una por sobre otra eso se llama por aposición ¿ya? entonces así es como va aponiendo eso y por otro lado vamos a tener un osteoclasto provocando la reabsorción ¿ya? se entiende que el área más clara corresponde de toda esta parte al espacio y esto corresponde a la matriz calcificada ¿ya? entonces eso parece que lo vayamos viendo entonces el osteoblasto puede tener dos destinos entre formarse en osteocito después o en células de revestimiento adoptando un fenotipo inactivo más plana núcleo compactado alargado el osteocito es lo que nosotros vamos a encontrar acá en esta zona ¿ya? no es acá y el osteocito tiene una forma más bien almendrada con múltiples prolongaciones celulares y que estas prolongaciones van a encontrarse con las prolongaciones de las otras células por eso estos canalículos aseguran la nutrición de células a células y por eso también un osteo no va a ser ad eternum gigante están en función de las capacidades nutricias en las cuales puede aportar el vaso sanguíneo entonces eso es algo también importante que ver en cuanto a los números solamente saber que hay un montón entre 20.000 a 40.000 por milímetro cúbico habla de una gran cantidad de células entonces no se vayan a aprender estos números pero si solamente dimensionar que es una gran cantidad de células que estamos viendo nosotros tienen capacidad limitada de sintetizar y capacidad limitada de absorber porque las células que tienen capacidad de formar huesos no son estas precisamente algo pueden aportar pero no es su función principal aquí quedamos en este esquema esta foto mucho más recreado este aspecto como de arañas que tienen y como dirigen sus prolongaciones hacia su fuente nutricio las células de revestimiento óseo son células planas como las vemos acá células planas núcleo más bien piquinótico ovalado poco volumen celular muy distinto a lo que observamos nosotros en un osteoblasto el osteoblasto es una célula secretora con un retículo endoplasmático bien desarrollado para ir poniendo la matriz de colágeno entonces esto es un poco lo que tenemos que estar permanentemente asociando esta célula de descubrimiento óseo recuerda superficies óseas se distribuye en forma similar a un epitelio simple similar a un epitelio simple pero no es un epitelio descansa sobre capa delgada de osteoide y se cree que corresponden a osteoblastos inactivos y aquí tenemos el osteoclasto donde esta microfotografía tampoco da cuenta de la laguna de Houchip como nos interesa reconocer lo importante que esto me parece relegante es que todas estas células son móviles el osteoclasto es una célula móvil y el osteoblasto también es una célula móvil entonces no es que se instalan y como un sopapo estático sino que van desplazándose van desplazándose y a mí hay que unas que están reabsorbiendo otras están formando pero están ahí desplazándose dentro de la superficie ahora bien lentamente imperceptiblemente pero no son estáticas eso es básicamente lo que quiere decir el origen nuevamente la médula ósea a través de la médula ósea entonces es donde quedan las células precursoras estas células no se forman en el periósteo como si veíamos las otras células que se forman en el periósteo acá no estas vienen de componentes de la sangre para formar esto y el fenotipo es de los macrófagos por eso tienen una 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 lógica de ese tipo ojo que nosotros hemos hablado de macrófagos y de monocitos se habla de macrófago cuando la célula está presente en el tejido conectivo pero cuando está en la circulación sanguínea se habla de monocitos dicho de otra forma en el interior del vaso sanguíneo circulan los monocitos cuando salen del vaso sanguíneo al extravascular se le llama macrófagos ¿ya? macrófagos bueno un capilar por si acaso lo hemos dibujado de esta forma nosotros ¿ya? y con su núcleo y lo que corresponde al membrana basal la mitad del curso me dibujó el acero endotelial así y me lo atravesó con una fibra de colágeno tipo 1 no sé quién es el autor de esto pero los convenció a todos de que era así no pues si un capilar es una manguera es un conducto si yo estoy dibujando una manguera así abierta no cumple el rol de sangre de contener la sangre si fuera así toda la sangre estaría afuera por este capilar roto entonces esto es un error de concepto que se repitió en muchos pero muchos pero muchos preocupantemente muchos ¿ya? así que quedémonos con los buenos conceptos esto es un tubo yo decía que es como una célula que se toca las manitos y eso da cuenta de que estamos entre una estructura cerrada ¿ya? ¿cuándo se va a abrir? cuando está en condiciones de inflamación pero ¿cómo se va a abrir? a través de porosidades que se van a generar fenestraciones que son ductos transitorios que después se cierran perforaciones que atraviesan todo ello pero vayamos entendiendo bien esto que este es un problema que se repitió patológicamente de manera masiva en esta evaluación tanto en la sección 1 como en la sección 2 así que ojo con ese tipo de detalles importantes nuevamente entonces decíamos que el osteoclasto es una célula rapsortiva y que este dibujo este esquema no da cuenta de la relevancia de lo que nosotros habíamos señalado con la laguna de Houchip ¿ya? Cytoplasma es heterogéneo en su afinidad tintorial producto que tiene granos de diferentes naturalezas enzimas ácidas que van a desmineralizar el hueso y después procesos de reabsorción es una célula que reabsorbe pero también reabsorbe el hueso y que después absorbe los componentes que estuvo digiriendo entonces por eso tiene esta conceptualización aquí está escrito el concepto de la laguna de Houchip ¿ya? Houchip con H W S H y P ¿ya? entonces en su momento le voy a pedir que lo escriba y acá está lo que nosotros decíamos el sellado importante este sello en este esquema queda mucho mejor representado vemos esta área ribeteada o borde fruncido como el término que se puede decir y aquí vemos como esta célula con múltiples núcleos que implica un gran desgaste energético aquí vemos un capilar un poquito mejor ¿cierto? y que acá donde está ocurriendo el proceso de destrucción aquí en realidad este esquema fue bastante más acotado que lo que yo había planteado pero básicamente conserva los elementos esenciales lo de la generación de una área de trabajo donde esta célula va a estar destruyendo reabsorbiendo perdón quitemos el concepto de destruir reabsorber el hueso que está ahí presente ¿ya? y aquí vemos y aquí como como las preparaciones histológicas las células se contraen por la deshidratación por la rehidratación entonces alteran su forma entonces no se puede entender de mismo modo como si queda recreado en un esquema a nosotros es que nos interesa la comprensión desde los esquemas porque da cuenta mejor de la idea que caracteriza a la célula en sí ¿ya? entonces deberíamos suponer que aquí está el ribete deberíamos suponer que por acá está el área de reabsorción y no, para otro lado acá está mejor ahí está la matriz calcificada ¿se fijan o no? está la matriz calcificada el sellado el proceso reabsorptivo en realidad las vesículas con las repletas de enzimas que van a generar el proceso de reabsorción todo lo que implica este proceso nosotros hablamos que el osteoclasto está regulado por hormonas ¿cierto? habíamos citado nosotros a la paratormona como hormona reguladora de la actividad osteoclástica la paratormona es una hormona que produce la paratiroides la glándula que produce la paratormona se llama paratiroides y la paratiroides se encuentra a la altura del cuello por detrás de la tiroides nosotros tenemos la tiroides como glándula y por detrás se encuentra la paratiroides y ella es la responsable de la producción de la paratormona entonces un tumor en la paratiroides incluso hasta un tumor tiroido eventualmente puede generar un aumento en la secreción de paratormona y por ende puede potenciar la acción del osteoclasto ahora bien la paratormona es una de las formas en las cuales regula hay otra forma que es el mismo osteoblasto es decir el osteoblasto regula la acción del osteoclasto y parece hasta como curioso la célula responsable de la producción es la misma responsable de la regulación de la actividad osteoclástica aquí estos dos están habría que corregir estos esquemas ¿cierto? ahí sellarlos etcétera y esto lo hace a través de un sistema a través del sistema RANK-L que se llama en realidad se llama sistema RANK-RANK-L eso lo van a encontrar ustedes entonces el osteoblasto secreta el RANK-L y el osteoclasto recibe la señal y se induce su actividad entonces y a su vez hay otra proteína que se llama osteoprogeterina que también regula que me interesa a mí en este momento que solo sepan y reconozcan que el mecanismo de regulación osteoclástica es muy regulado hay una regulación hormonal endocrina eso implica una regulación a distancia y una regulación paracrina que a propósito de las mismas células responsables de la producción que a su vez van regulando el proceso de reabsorción eso es parte de lo que ocurre en la dinámica del tejido óseo ya con esos dos conceptos me parece que es suficiente nuevamente tenemos aquí ejemplos de las osteonas conducto de Havers etcétera 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 hueso trabecular hueso compacto ¿alguna pregunta hasta acá jóvenes? obviamente van a ir emergiendo dudas a medida que vayan avanzando voy a ver el chat si hay algo ¿qué es picnótico? es picnótico picnótico con C picnótico se refiere a un núcleo que se encuentra compactado y que es signo de inactividad entonces esto para diferenciarlo con un núcleo vamos a suponer que es una célula de una célula de revestimiento puede ser un fibroblasto eventualmente un fibroblasto eventualmente puede tener un núcleo picnótico pero ese fibroblasto debería ser más flaco ¿cierto? porque es signo de inactividad es un núcleo picnótico esto para contrastarlo con un núcleo de una célula activa un núcleo de célula activa lo encontramos en un fibroblasto activo en un osteoblasto activo en un queratinocito activo ¿cuál era el concepto contrario a un núcleo picnótico? no, no activo núcleo activo ok porque la picnosis si bien se refiere a un criterio morfológico se interpreta como un signo de inactividad entonces el concepto contrapuesto sería un núcleo activo y un núcleo activo es distendido es suelto porque tiene está trabajando está produciendo RNA está produciendo duplicación entonces está permanentemente leyéndose en cambio un núcleo compactado está con baja actividad entonces por eso la diferencia esa es la la relevancia de entender picnótico o en picnosis pero con c ¿ya? y eso respecto al tejidos ahora sí ahora sí empecé a escuchar ¿ya escuchó? ya lo escucho ya lo escucho ¿quién pasa ahora? ya ahora sí no sé si hay alguna pregunta todas las veces que le dije anteriormente hicieron preguntas no lo escuchan una pregunta desde hace unas cuantas diapositivas atrás cuando vimos el hueso trabecular no alcanza a entender cómo era el sistema de nutrición y no lo escucho ah ya bueno vamos entonces al hueso trabecular mira acá vamos a tomar como referencia este esquema si se dan cuenta es una estructura tremendamente abierta ¿ya? esto para diferenciarlo de lo que vemos en el hueso compacto un hueso compacto voy a decir una perogrullada es muy compacto el hueso trabecular es muy chavecular entonces lo que estamos viendo acá es que hay amplio espacio y al haber amplio espacio no necesita de aporte directo de vasos sanguíneos que lo estén irrigando a través de este mismo espacio circulan vasos sanguíneos y a través de este mismo espacio hay tejido conectivo laxo que va a permitir que la nutrición sea por simple difusión sin necesidad de requerir de vasos sanguíneos específicos estos vasos sanguíneos van a estar circulando o apoyándose en el endosteo o a través del propio espacio dejado por el hueso trabecular ¿ya? así que eso un poco para para reconocerlo ¿ya? a diferencia eso es lo que vemos en el vaso en el tejidoso compacto es tan denso están tan apretadas las fibras colágenas está tan mineralizado que el proceso de difusión no ocurre como si ocurre en el hueso trabecular entonces por lo mismo requiere de una irrigación propia una irrigación dirigida que es lo que vemos con todo este sistema de organización que tiene el sistema de javes ¿ya? ¿Cuál es el nombre que recibe? igual porque estaba en una diapositiva no sé si era la anterior o la que viene la pregunta de nuevo por favor en una de las diapositivas creo que era la anterior aparecía un nombre específico para el sistema de nutrición no, no hay ningún sistema específico es tal cual como te hemos estado diciendo es que es que es que es que me preguntan no tienen sistema específico es por simple difusión de la propia elementos nutricios que se encuentran en la propia médula en el propio espacio de hueso dejado por las trabéculas ahí tiene el sistema de nutrición el aporte vascular que viene en el sistema y que por simple difusión va a permitir nutrir al hueso trabecular ¿ya? entonces no hay un sistema específico por simple difusión a partir del espacio en las trabéculas y así como se va a nutrir ¿ya? sí lo que probablemente no les quedó muy claro es que los osteocitos tienen prolongaciones ¿ya? que los unen entre los sectores ¿ya? eso ahí se ve esas prolongaciones son las que permiten el paso de la nutrición de una célula a otra y eso es lo que de alguna manera favorece la nutrición de todo el hueso ¿ya? entonces porque obviamente el material calcificado no va a permitir una difusión fácil sino que lo hace a través de los espacios que dejan esos conductos eso se llaman conductos calcóforos ¿ya? donde están las prolongaciones de los osteocitos claro pero esto como ven es lo que vemos en el tejido socompacto aquí requiere de un aporte vascular dirigido y aquí hablamos del canal javerciano arteria osteonal y ahí hay nombres propios pero en el hueso trabecular no no se justifica no es necesario porque son trabéculas es un hueso fino es un hueso que a su vez es más permeable a lo que implica la composición en el cual se ubica en estos espacios todos los elementos hematopoyéticos y vasos sanguíneos y a partir de esos propios vasos sanguíneos que están ahí presentes va a permitir y asegurar la nutrición del hueso trabecular ¿ya? una cosa que también se puede volver a la anterior en esa si ustedes se fijan bien las trabéculas ósea que sería la parte calcificada de estos espacios medulares donde deja entre medio los espacios medulares si ustedes se fijan bien tienen una continuidad anatómica ¿ya? son como los contrafuertes de una catedral que sujeta el techo ¿ya? de hecho esa es la estructura que debe mantenerse y que se pierde durante la osteoporosis y es por eso que los pacientes tienen una tendencia mayor a fracturas porque se pierde la continuidad arquitectónica del hueso ¿ya? en cambio un hueso arquitectónicamente bien conservado no tendría por qué tener problemas de fragilidad gracias Ricardo bueno entonces había llegado esta diapositiva cuando empezaron a intervenir la presentación con todos esos mensajes después me explican cómo se hace porque no sé cómo se hace lo que hicieron que todos tenemos una opción arriba que dice anotar entonces ah ya pero bueno fue súper fue muy útil para poder transmitirme la idea que efectivamente no lo estaba escuchando así hola 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 a todos entonces acá nosotros vemos y estábamos empezando ¿cierto? a hacer la comparación entre los elementos celulares que ya reconocemos que corresponde en este caso al osteocito que es el que vemos acá y por otro lado estamos empezando a introducir el concepto a la célula que caracteriza el tejido cartilaginoso que en este caso corresponde al condrocito van a haber similitudes y van a haber diferencias en aspectos morfológicos ya reconocemos diferencias entre una y otra una tiene prolongaciones es alargada y almendrada y otra es redonda y es lo que vamos a empezar a describir a continuación nosotros acá tenemos en amarillo lo que representamos como la matriz mineralizada del tejido óseo ¿cierto? fibras colágenas que se calcificaron y acá vamos a tener una matriz distinta muy proteica muy fibrilar pero también intensamente hidratada que va a ser la principal característica que va a tener el tejido cartilaginoso mientras reconocíamos que el material de la matriz ósea es rica en fibras colágenos tipo 1 y altamente mineralizada en el caso de la matriz que caracteriza al tejido cartilaginoso va a ser un colágeno también pero un colágeno tipo 2 y va a estar altamente hidratado uno está altamente mineralizado y el otro está altamente hidratado el tejido cartilaginoso lo encontramos dispuesto estratégicamente en ciertas zonas por ejemplo en lo que termina la formación del ápex de la nariz está soportado por cartílago lo vamos a encontrar presente en la superficie de recubrimiento de los cóndilos articulares por ejemplo acá en la articulación temporomandibular recubriendo también la superficie articular de la eminencia del temporal y de la cavidad glenoidea aspecto que usted ya debe estar empezando a revisar en su curso de anatomía y ahí tenemos entonces elementos de los cuales regularmente tenemos presente cartílago también vamos a tener presente en otras superficies articulares como en las cabezas de los cóndilos de todos los huesos largos y también en las cavidades donde se aloja este punto de articulación paréntesis nuevamente hueso cortical hueso trabecular hueso cortical y el hueso trabecular que tenemos ahí presente entonces cerramos el paréntesis y aquí entonces tenemos la matriz perdón el tejido cartilaginoso recubriendo esta superficie y aquí tenemos un corte un microcorte que da cuenta de la estructura como se observa bajo el microscopio el cartílago en sí la célula que caracteriza corresponde al condrocito el condrocito es la célula responsable de la producción de la matriz proteica de esto de este cartílago y era responsable también de la multiplicación celular entonces aquí tenemos una recreación de lo que implica su material fibrilar y el material principal que va a producir corresponde al colágeno tipo 2 entonces la proteína que más va a secretar este tipo de cartílago que estamos viendo acá es el colágeno tipo 2 que estamos tomando como referencia la descripción de un tipo de cartílago que se llama cartílago yalino estamos tomando como referencia el cartílago yalino más adelante vamos a ver que reconocemos tres tipos de cartílago el cartílago que estamos explicando ahora corresponde al cartílago yalino entonces señalamos que el colágeno tipo 2 va a ser su principal componente proteico pero también hay otras importantes proteínas como los protohilicanos y entre ellos el ácido hialurónico y estos otros protohilicanos que vamos a reconocer que van a permitir que se hidrate principalmente este componente de la matriz que está formando y caracteriza en sí al cartílago probablemente tal ¿cuál era el nombre de la célula? Condrocito Condrocito Cartílago Condro es lo mismo Cito es la célula del cartílago Condrocito nosotros vamos a ver que la matriz que tiene esta estructura que yo estoy aquí señalando es lo que regularmente nosotros vamos a reconocer como el cartílago el cartílago en sí está compuesto por células como vemos acá estas células se llaman Condrocitos es la responsable de la producción del material fibrilar y después que va a permitir después que esto se hidrate y formar esa matriz que vemos ahí medio azulosa homogénea este condrocito es el responsable de producir esta matriz y va a tener dos momentos en los cuales puedes producir este material uno cuando está incluido dentro de la matriz probablemente tal y otro cuando se encuentra dentro del pericondrio nosotros habíamos visto antes el periosteo así como hay un periosteo también hay un pericondrio y en el pericondrio vamos a encontrar también células condrogénicas que van a tener la capacidad de multiplicarse y de generar este material fibrilar que después se va a hidratar entonces vemos en esta capa condrogénica este tipo de células pero esa capacidad de producir proteínas y de producir más células se va a conservar cuando se encuentra incluido dentro de la matriz y por eso vamos a ver que la matriz también va a tener células donde vamos a encontrar más de una célula incluida dentro de esa estructura y ahí hablamos nosotros de grupos isógenos en un esquema más adelante se van a repetir todos estos conceptos nuevamente y ahí está el grupo isógeno también señalado en este mismo esquema entonces hay una matriz hay un pericondrio hay un pericondrio condrogénico y un pericondrio fibroso muy parecido a como lo veíamos en el en el tejido hay un crecimiento por aposición que está a expensas obviamente de este pericondrio pericondrio perdón y hay un crecimiento también que es intersticial producto de esta actividad conservada que mantiene el condrocito en su a pesar de que esté incluido dentro de esta matriz entonces viendo este esquema nuevamente reconocemos ciertos elementos que ya son familiares cuando vimos el tejido óseo hay un pericondrio acá una capa condrogénica y una capa de pericondrio fibroso que es lo que vemos acá y que tiene algunas características que vimos anteriormente aquí encontramos nosotros la matriz probablemente tal y vamos a encontrar los condrocitos ahí incluidos dentro de la matriz y aquellos condrocitos que se han dividido y que forman los grupos isógenos entonces hay un crecimiento por aposición aposición recordemos que corresponden a estas capas sobrepuestas una sobre otra es el crecimiento por aposición y vamos a tener un crecimiento también por intersticial que es el que se va a deber a la acción de la capacidad productiva que tiene el condrocito a pesar de que esté incluida dentro de la propia matriz entonces hay un crecimiento intersticial y un crecimiento por aposición ¿ya? nuevamente el ejemplo de la referencia que estamos teniendo nosotros de matriz el concepto de pericondrio es pericondrio fibroso pericondrio condrogénico y acá vemos por ejemplo lo que se refiere a todos los elementos que hemos estado describiendo se definen y se reconocen básicamente tres tipos de cartílago el cartílago hialino el cartílago elástico y el fibrocartílago todo ello van a tener una distribución especial dependiendo de los requerimientos anatómicos que necesitan desempeñar pero todos van a tener esta matriz fibrosa y todos van a estar altamente hidratados el cartílago hialino se caracteriza principalmente porque su composición tiene colágeno tipo 2 hay también proteoglicano y ácido hialurónico el fibrocartílago por otra parte va a tener en su composición la presencia abundante de fibras elásticas y el fibrocartílago va a tener en su composición también elementos de colágeno tipo 1 entonces si nos damos cuenta la determinación del tipo de colágeno va a estar dada principalmente por las particularidades de su componente fibrilar cartílago hialino colágeno tipo 2 cartílago elástico fibras elásticas y el fibrocartílago con colágeno tipo 1 todo esto le va a conferir propiedades distintas y por ende va a permitir que cumpla sus funciones de acuerdo a los requerimientos que va a estar siendo exigido el cartílago hialino lo vamos a encontrar presente en el ápex de la nariz en la porción con el cual las costillas se articulan con el esternón también en el recubrimiento de las superficies articulares y también en el cartílago de la tiroides ¿cierto? también lo vamos a encontrar presentes en los anillos propios que vamos a observar más adelante en la composición de los bronquios y la trache entonces toda esa estructura está dada por el cartílago que nosotros vamos a observar un ejemplo básico que se da para explicar la naturaleza del cartílago es cuando uno ve una pechuga de pollo y el hueso ese blanco medio cristalino blando que termina en la porción más aguda de la pechuga ahora cuesta dar ese ejemplo porque están todas pechugas fileteadas tiritas deshuesadas entonces perdemos ese aprendizaje el aprendizaje de ese momento pero el cartílago ese tejido mineralizado que se encuentra ahí muy fibroso y muy hidratado corresponde al cartílago hialino que también vemos entonces ahí tenemos un ejemplo cartílago hialino el cartílago hialino en su composición decíamos que era colágeno tipo 2 y un importante componente proteico entre ellos el ácido hialurónico y los elementos que se van a encontrar entre los componentes celulares que vamos a reconocer y que ya describimos ahora lo que vamos a escribir son el componente proteico colágeno tipo 2 es lo que va a dominar esta estructura y vamos a encontrar interesantes moléculas como son el ácido hialurónico y también otros glicosaminoglicanos la gracia es que el ácido hialurónico va a ser un punto de anclaje para que se unan los proteoglicanos que estamos nosotros aquí viendo como con ese aspecto de plumilla y esto va a generar un entramado bastante ampliamente distribuido y que va a permitir que este protoglicano que nosotros vemos ahí marcado en ese recuadro se hidrate completamente con las moléculas de agua valga la redundancia la grasa de estas partículas de protoglicano estas moléculas de protoglicano es que tienen una alta afinidad por el agua entonces el condrocito secreta estas proteínas la colágeno tipo 2 secreta los proteoglicanos secreta el ácido hialurónico y todas estas moléculas tienen alta afinidad por el agua entonces rápidamente se van a hidratar y se van a llenar de agua y eso es lo que va en realidad más que llenarse absorben agua y ese proceso de absorción que ocurre de la molécula de agua hace que este tejido sea altamente hidratado y va a permitir que cumpla con las funciones que nosotros hemos estado de algún modo señalando el agua en sí constituye cerca del 70% del peso del cartílago entonces no es tanto el volumen celular no es tanto el volumen proteico la mayor composición está dado por el agua pero ese agua se mantiene ahí por las particularidades que tienen las moléculas de los protoglicanos ahí presentes que tienen una alta afinidad al agua puramente tal y por ende estas moléculas absorben las moléculas de agua y quedan ahí firmemente unidas para poder contribuir con las propiedades que tiene el cartílago recordemos que el cartílago por algo se ubica en las superficies de la articulación porque es una estructura que le permite resistir de manera eficiente las cargas compresivas entonces esa compresión se debe a las capacidades que le confiere el agua en medio de este entramado proteico y aquí tenemos nuevamente el ejemplo del ácido hialurónico las moléculas de glicosaminoglicanos y como estas moléculas después terminan absorbiendo agua y esto digamos es lo que es estratégico y es fundamental para poder entender el porqué de la hidratación una forma para poder asegurar la nutrición de los tejidos es inyectando ácido hialurónico entonces el ácido hialurónico va a permitir que se absorban moléculas y por ende vamos a tener mayor absorción de agua y con ello se trata la agua que es una forma en la cual existe tratamiento cosmético muy distribuido y creo que ha sido bastante eficiente en algunos de sus aspectos con sus limitaciones obviamente el cartílago elástico lo encontramos en la trompa de obstáquio en la epíglotis y se va a caracterizar principalmente porque va a tener fibras elásticas nosotros las fibras elásticas las disponíamos como resortitos entonces si bien aquí no hay ningún resorte dibujado aquí yo estoy tratando de dibujarlo ahora con la idea de recrear y mantener el concepto que nosotros hemos estado hablando pero básicamente es una organización celular también con condrocitos pero una alta composición de fibras elásticas aquí vemos también que este cartílago elástico es muy celular nosotros aquí estamos viendo una gran cantidad de células que van a estar componiéndolo y los otros son fibras elásticas que se disponen ahí en su espesor ya tiene poca matriz extracelular y vamos a tenerlo entonces con muchas fibras elásticas para que puedan cumplir con su requerimiento estructural específico nuevamente los condrocitos fibra elástica esta es una tensión distinta esta es una tensión para ver fibra elástica y por eso lo vemos en rojo y se destaca el componente fibrilar de esta estructura por último el cartílago fibroso el cartílago fibroso o fibrocartílago lo vamos a encontrar en la composición de los discos intervertebrales esto en su estructura el cartílago fibroso tiene colágeno tipo 1 principalmente y eso le va a conferir principalmente mejores propiedades ante fuerzas ante grandes fuerzas también lo vamos a encontrar recubriendo la superficie del cóndilo el cóndilo articular de nuestra articulación temporomandibular entonces ahí se va a encontrar también este fibrocartílago o cartílago fibroso sigamos otro elemento otro elemento estructural donde se encuentra el cartílago fibroso va a ser también en las inserciones del tendón el tendón cuando llega a la articulación y aquí tienen que recrear primero el músculo el músculo cuando se va volviendo una estructura más usada y se condensa en un tendón en el tendón va a encontrar tejido conectivo denso regular y también va a encontrar elementos de fibrocartílago ahí presentes hasta llegar a la articulación probablemente tal entonces algo que vamos encontrar ahí ahí la disposición es más en hilera como lo vemos acá y principalmente una mayor composición de colágeno tipo 1 justamente para soportar las grandes fuerzas compresivas a las cuales se encuentra regularmente sometido más que compresivas tensionales tensionales entonces colágeno tipo 2 fibra elástica colágeno tipo 1 si se fijan se repite el concepto de material de cartílago y alino porque en realidad para algunos son variantes del cartílago y alino no son tanto algunos no lo no lo no son tan enfáticos en estas diferencias y todos tomamos como referencia por otro lado el cartílago y alino para explicar los otros cartílagos lo importante para nosotros es reconocer que hay una mayor composición celular en el cartílago elástico que la disposición del fibrocartílago los condensitos se disponen más bien en hileras y principalmente el componente fibrilar el cartílago tipo 2 caracteriza el cartílago y alino las fibras elásticas caracterizan el cartílago elástico y el el fibrocartílago se caracteriza principalmente por el colágeno tipo 1 ¿ya? y aquí tenemos una síntesis de los diferentes elementos en los cuales participa el cartílago el cartílago también tiene una una misión en el proceso de osificación cuando el feto está armando su estructura antes de que el feto tenga hueso primero tiene una estructura organizada en base a cartílago entonces ese cartílago después es reemplazado por tejido óseo y ahí hay todo un proceso que se llama de osificación eso no es un concepto que vamos a ver acá precisamente en esta clase pero sí es importante que retengamos el concepto que en el en el feto lo primero que se organiza es un esqueleto de cartílago y después ese es reemplazado por tejido óseo ¿ya? y ese por eso el cartílago también tiene una importancia no solamente en los elementos estructurales que hemos descrito sino que también en el proceso de crecimiento del feto en estados intrauterinos principalmente algunas similitudes con el cartílago y el tejido óseo es que ambos producen sustancia intercelular eso en realidad es una perogrullada en el sentido de que ambos son tejidos conectivos entonces sí ambos células se ubican en lagunas nosotros lo describimos bien en el osteocito en el caso del condrocito ocurre el mismo fenómeno hay otra laguna y ahí se ubica el condrocito en ambos hay una estructura fibrosa externa tenemos el periósteo en un lado el pericondrio en otro lado y vamos a tener una capa fibrosa y una capa osteogénica y condrogénica entonces ahí son aspectos que podríamos reconocer como similitudes y ambos comparten el concepto de crecimiento por aposición ahora bien ¿qué diferencia hay? en que el periósteo estos son tomando como referencia desde el periósteo en el periósteo no hay crecimiento intersticial el hueso calcifica rápidamente el cartílago se va a calcificar ante ciertas condiciones no más y está la figura del osteoclasto que eso también es algo que no se observa en el periósteo en el pericondrio así que con eso estimados estamos tratando de presentarles ¿cierto? estas características del tejido conectivo de sostén que lo vemos en el tejido óseo y en el tejido cartilaginoso la tarea que les proponemos es que ahora cuando vean un hueso sea hueso de cráneo un hueso largo o lo que sea ya empiezan a hacer el ejercicio de ver y sentir aquí de haber habido un periósteo que acá es una matriz calcificada que lo que toco de este hueso es el tejido óseo compacto que si yo parto esto voy a ver hueso trabecular que entre el espacio que deja la trabecular voy a encontrar tejido hematopoyético y células grasas y hacer ese ejercicio considerar que el recubrimiento de la superficie articular es tejido cartilaginoso entonces todos estos elementos es relevante que ya empiecen a asociarlos dentro de su dinámica se entiende mucho mejor un hueso cuando visibilizamos los elementos que pasan un músculo un nervio una arteria lo que sea todos estos elementos van a ayudar a comprender el porqué un hueso tiene tal forma porqué tiene la apófisis en tal altura y no en otra posición porque es una cresta entonces todos estos elementos morfológicos deben de articularlo con ellos y hacer el ejercicio también de ver cómo está ocurriendo este mismo fenómeno de un punto de vista de la comprensión de la histología que es básicamente lo que nos interesa a nosotros como sus profesores directos que vayan comprendiendo ¿ya? y con eso estamos terminando esta presentación preguntas jóvenes comentarios podría mostrar la pasada la anterior doctor Moreno ¿esta? no la anterior ¿qué quiere ver? la otra esa ¿de qué manera se disponía el cartílago fibroso? el cartílago fibroso el fibrocartílago lo vemos principalmente que tiene una disposición celular más bien en hileras ¿ya? y principalmente hacíamos hincapié en la composición de colágeno tipo 1 ¿ya? esas son las dos características que le estimamos como relevante colágeno tipo 1 y esta disposición como en columnas ¿ya? para hacer una distinción morfológica de un punto de vista microscópico ¿no? eso Ricardo muchas gracias solamente recordar que que los que el cartílago y y el hueso son elementos esqueléticos ¿ya? de soporte de todo el organismo ¿ya? y las funciones ya más o menos las han visto ya en anatomía lo que lo que y es dar la relevancia que plantea el doctor Fuente de que lo que tenemos que hacer es hacer confluir ¿no cierto? los conocimientos entregados por la parte de anatomía en morfología y la parte de histología que en el fondo son dos conceptos o dos aspectos de lo mismo el aspecto macroscópico y el aspecto microscópico ¿ya? y que están relacionados el el área de bueno estudiar cosas adicionales por ejemplo el doctor Fuente habló del crecimiento por aposición y por intersticial de los cartílagos también yo diría y complementaría estudiar el crecimiento cartilaginoso ¿cómo se llama? endocondral ¿no cierto? del hueso ¿ya? y el crecimiento membranoso del hueso ya busquen esos conceptos porque de alguna manera ayudan a entender ya la formación de ambos tipos de tejidos de hecho en los huesos largos ¿ya? el crecimiento del cartílago es sumamente importante para precisamente para eso para el crecimiento porque es un tejido entre comillas de fácil producción sobre todo en la etapa embrionaria fetal ¿ya? que permite el crecimiento de las extremidades rápidamente ¿ya? y no solamente las extremidades o sea las manos los dedos ¿no cierto? todos los huesitos largos derivan de un crecimiento de tipo cartilaginoso primero y luego se produce la osificación y eso que también permite que quede en algunos en los bordes de los extremos de los huesos largos zonas de cartílago donde todavía el hueso puede seguir creciendo y es lo que nos permite crecer ¿ya? cuando ese cartílago esa capa de cartílago se pierde entre la epífisis y la diáfisis ¿ya? el crecimiento desaparece el crecimiento de el crecimiento vertical del organismo desaparece ¿ya? y es un problema que hay en algunas enfermedades por ejemplo hay una enfermedad que se llama displasia chondroectodérmica donde precisamente dice chondro significa cartílago donde donde se pierde la la posibilidad de que los huesos largos sigan creciendo pero los otros huesos los huesos planos los huesos cortos ¿no es cierto? pueden seguir creciendo porque su crecimiento no es en base a cartílago es en base a tejido fibroso ¿ya? o a un desarrollo propio tejidoso y eso es lo que genera los enanismos ¿ya? los enanismos ¿no es cierto? donde ustedes ven personas que tienen una cabeza de porte de una persona normal ¿no es cierto? ¿ya? un tórax probablemente más o menos las mismas condiciones pero brazos y piernas cortas ¿ya? y es ¿por qué? porque se alteró el crecimiento del hueso ¿ya? entonces tienen que empezar a relacionar todas estas cosas ya dijimos bastantes cuestiones hablamos del metabolismo del calcio el metabolismo del calcio el hueso participa ¿ya? entonces estas cosas son importantes ah perdón y otra cosa y una cosa adicional los cartílagos ¿ya? en especial el cartílago yalino ¿ya? y también en parte el cartílago elástico no tanto el fibroso no tienen irrigación ¿ya? no tienen irrigación propia por lo tanto si llegan bacterias ahí ¿ya? las van a contaminar y no hay nada que genere una defensa ¿ya? y se los digo por las orejitas que de repente se empiezan a llenar cositas ¿no es cierto? y de hoyitos y de cuestiones ¿ya? ojo el cartílago no se defiende ¿ya? por lo tanto si se contamina se puede producir una lesión bastante grave ¿ya? y lo mismo pasa con todos los otros cartílagos los de la nariz ¿no es cierto? los de la parrilla costal etcétera entonces ojo con eso hay unas manos elevadas Samuel Camila y Antonella no sé si se conserva la mano elevada o ya se ya se respondió la duda no, no, era era para llamarle la atención cuando no tenía audio ah ya, perfecto ya, muchas gracias dígame ¿podría poner un segundo la diapositiva de las similitudes entre el tejidosio y el cartilaginazo? sí, puedo pero esta diapositiva nosotros se la entregamos a usted ¿quieres hacerme una pregunta directamente? sí, es que no me quedaron claras algunas cosas claro, pero ahí van a haber cosas que va a poder disponer de ellas en realidad yo quisiera que te la voy a vamos a dejar ahí disponible pero en realidad esa es la parte de las similitudes también esto es una síntesis realmente yo podría omitir esto y hacerle la la pregunta bueno, dígame cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias pero ahí está pero van a quedar disponibles así que ustedes pueden revisarlo después detenidamente ¿Pero qué cuando se subirá esta clase? ¿Perdón? ¿Se va a subir a esta clase? Sí, pues nosotros hemos cumplido con subir las clases al día siguiente el día sábado por lo menos las clases de histología las hemos subido al día siguiente así que y los powerpoints se han subido tempranamente así que con tranquilidad mañana podrán verlo sábado en la tarde domingo en la mañana sin problema todo en vídeo y en directo y en colores Gracias Yo sé una pregunta usted se está guiando al menos en esta clase más con el Gómez de Ferrari porque he estado leyendo y muy poco sale de rosa Mira La clase en sí esta está más enfocada al Gómez Mira en términos regular el Gómez de Ferrari no tiene un capítulo de patología ósea de tejido óseo y tejido cartilaginoso no lo tiene así de preciso de hecho yo me ocupé un libro que se llama el Chernitschin ocupé el Cuy y ocupé y otro más ocupé tres libros pero todo eso es lo mismo en realidad aquí el concepto es ir a los libros buscar el capítulo y hacer efectivamente el ejercicio de ver que todo lo que se han visto en todos los libros está en coherencia con lo que hemos planteado acá así que lo importante tener una una el hábito de comparar esto con la literatura y cualquier diferencia cualquier diferencia la conversamos y la conversamos sin ningún problema de hecho la vez pasada ya me hicieron algunas preguntas respecto al tejido epitelial no queratinizado y rápidamente lo vamos normalizando entonces no hay ningún problema o sea todos los libros sirven ese es yo creo que el concepto que nosotros tendríamos que revisar y retener y de ahí obviamente vamos a ver que algunos son más prácticos algunos son más didácticos otros ocupan más ilustraciones otros no entonces pero todos tienen que decir lo mismo esto es eminentemente descriptivo entonces como estamos hablando de descripción todos deben decir porque están viendo lo mismo así que eso y cualquier duda conceptual no lo hacen saber